...por este cambio. Bueno, durante la sesión quedaron algunas perlitas que las vamos a ir repasando. Entre ellas, por ejemplo, mirá, Javier Milei, que lo captaron en un momento que estaba como semi-dormido en su banca. Allá al fondo, fíjense, delante de él se lo ve canoso al diputado cordobés Gutiérrez. Ahí atrás, Milei con la cabeza apoyada, haciendo como que dormía o durmiendo realmente. En su entorno hay distintas versiones. Algunos dicen que fue un acting porque estaban hablando diputados que se oponían a este cambio... ...y él expresaba así su opinión sobre los discursos que se estaban dando. Bueno, fue muy comentado esto en redes. Después, algo que la verdad dejó muchísimo que desear fue la actitud de Pablo Moyano... ...que acompañó en uno de los palcos a Sergio Massa, haciéndole faciu a los integrantes de Junto por el Cambio... ...que quedaron en una posición absolutamente incómoda. Porque recordemos que Mauricio Macri, en el año 2015, había dicho que nadie tenía que pagar impuestos a las ganancias. Y se fue en el 2019 y no lo pudo lograr. Bueno, ahí está, mira, un gesto absolutamente replochable. Pablo Moyano compartiendo el palco junto a otro... Pablo Moyano, el hijo, ¿no? El de Camioneros. Junto a otros importantes líderes gremiales. Junto a Daer, Acuna. Con Sergio Massa, que estaba ahí, al lado. O sea, a centímetros de Pablo Moyano haciendo ese faciu. Sergio Massa, el ministro y candidato que estaba como monitoreando desde ese palco la sesión. Bueno, Sergio...